hola a todos ahora voy a poner captura de pantallas para haceros ver por qué no he hecho vídeos en los últimos tiempos porque esto es debido al clima sobre todo ok estas son fotos de los días pasados recién ayer anteayer etcétera y por ejemplo os quería explicar que cuando hay tanta niebla así es difícil que la conexión sea veloz ok me paro aquí porque me gusta ayer al fondo se ve el sol me gusta bastante esta foto así que voy a seguir hablando desde aquí y quiero y os cuento que ha habido un movimiento extraño extraño y positivo para mí en las estadísticas de este canal antes siempre había visto en la primera posiciones de los vídeos mío más visto del mes de la semana del día los vídeos que me importan menos pero son tienen más posibilidad de ser buscados porque a lo mejor para entretenerme un poco ponía que sé frases o dibujos de algún autor que me gusta conocido pero en mis opiniones personales sobre los temas que me interesan más claramente son menos buscados por un público genérico entonces recibían muchísimas menos visitas ahora en este periodo en que las visitas bajan porque mucha gente celebra las fiestas a una que otra una que otra fecha de estas yo no yo valoro cada día de por sí por lo cual cargo vídeos simplemente cuando tengo algo que decir o como digo a veces porque me entretengo con algo que me gusta y lo comparto y bueno en estos en estas últimas dos semanas ha pasado algo extraño he visto que en mi estadística personal si bien la visita han bajado un poco por la temporada y porque y también porque yo no he subido muchos vídeos últimamente porque no he podido entonces a pesar de esto a pesar de que un poco han bajado pero han aumentado las visitas de vídeos en que trato temas que me parecen importantes y esto es mucho más interesante además no ha sido una coincidencia sólo con un vídeo o dos que que son cosas que pueden pasar porque a lo mejor una palabra de las más buscadas que hace noticia coincide con un título de un vídeo antiguo del canal no no ha ido así porque los que veo que están obteniendo más visitas y están en la primera posición de los más vistos de mi mismo canal son varios y cambian de un día para otro en un poco como si todo el canal en general estuviera obteniendo más visitas y estas fueran también a los vídeos que yo considero importantes y no sólo en los que simplemente son vídeos con algo en el título que más buscado pero que no que no me aporta nada porque luego son visitas que llegan y se van o sea en vez en este caso realmente no entiendo a qué vinieron porque no hay comentarios no entiendo si les gustó o no lo que han encontrado pero es como que estoy viendo por fin que dentro de lo que es mi estadística se está viendo tener visita algo que me importa que me alegro de haber cargado en youtube etcétera entonces no sé como no recibo comentarios me gustaría preguntaros a vosotros cuáles son los temas que os parecen más interesantes de mis listas de reproducción y además si os parece bien que el título de mi canal sea solo mi nombre y apellido como es o si tendría yo que poner una palabra que en cierto modo exprese un poco algo de mis ideales o como present me podría presentar pero no sé si se puede cambiar el nombre del canal o poner algo al lado no me acuerdo me acuerdo que había averiguado hace tiempo pero no me acuerdo del resultado de esa averiguación así que si acaso decida poner una descripción o una simple palabra que me identifique mejor la pondré en la descripción del vídeo en alguna parte en la foto grande en alguna parte si no se puede ponerle al lado del nombre ok espero vuestros comentarios un abrazo muy grande a todos chao